Pero claro, ya te dije, el plan ya está en marcha, mi gente ya se encargó de eso. Sí, sí, ya entregaron los mapas, todos, todos fueron avisados. ¡Bruno Sosa! ¿Qué haces? Perdón, Andri, ¿vos dónde te vas? No, me tengo que ir a un lugar que me enviaron recién un mensaje secreto, no sé qué. Mira, yo no tengo que ir a este lugar, me puedes llevar acá. ¡Eso me acaban de enviar a mí también! Me están jodiendo. ¿Y quién te envió eso? No tenés idea, ¿quién me mandó esto? Obstáculo, claro, siempre hay. Sí, el tiempo justamente es uno de ellos. Hola. ¿Cómo me podés venir a buscar acá sobre el Lilio y el Dr. Morra? Por favor, necesito llegar al destino del mapa. ¡Ey, señor, cómo le va! ¡Me puede matar! La bici, por favor, dame la bici. Necesito que me dé, necesito llevar a un lugar, por favor. Quiero llegar a un lugar. Sí, dame la bici, quiero llegar. Por lo de eso tienen que correr si quieren llegar a ella. Pero eso no importa. Acá, allá, a pie, a caballo, en burro, a carreta, en bicicleta. ¡Eso es lo de menos! ¡Sergio! ¿Ope? ¿Recibiste lo mismo que yo, verdad? Sí, sí, me llegó, me llegó. ¿Vamos juntos, te parece? No, no, mejor allá nomás, allá nomás, allá nomás, allá. Sí, ya veo. Por encomiéndase a un ejemplo de verdad. Dale, dale, chau. A menos que estén solos. Porque solos jamás lo lograrán. Martín. ¿Qué haces, mamá? ¿Qué le pasó a tu bici? ¿A dónde te vas? Mira, recibió un mapa. ¿Qué? ¿Yo solo también? Sí, es este mapa. Ese mismo. Me estás cogiendo su bici, por favor. Vamos, subite, vamos. ¡Qué suerte! Porque salió la cadena de mí. Sí, pero ¿por qué me da todo el año? La misma cosa. Tengo que cambiar de bici, perdón. De la nombia. 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 Vamos, vamos. Ese mismo derecho sigue ahí. Y sí, hay una sola forma de llegar.